hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestan y les cuento la startup eiter biomedical diseñó la mano biónica zeus que puede levantar hasta 40 kilos y cambiar entre 12 patrones de agarre diferentes personalizables en tiempo real fundada en 2018 eiter tiene su sede en polonia y en chicago zeus funciona con amputados de miembros superiores y cualquier persona con un nivel de apuntación entre la muñeca y el hombro zeus funciona traduciendo las señales eléctricas en los músculos del brazo cuando un paciente piensa en un agarre como sostener una botella o pellizcar una aguja los sensores de eiter detectan estas señales eléctricas y su software lo convierte en acciones el director ejecutivo de eiter druf agrawal dijo que la mano zeus es la mano biónica más fuerte del mercado y también es la única mano que se puede configurar de forma remota a través de una aplicación lo cual es un gran punto de venta para los usuarios es común que los pacientes necesiten ajustes en sus dispositivos biónicos especialmente cuando están aprendiendo a usarlos por primera vez y generalmente requiere una visita en persona al consultorio de un médico pero los pacientes que usan el dispositivo de eiter pueden hacer que su médico inicie sesión en la plataforma basada en la nube de la compañía y configure los patrones de agarre y realice otros ajustes de forma remota la mano de zeus se compone de siete módulos que pueden reemplazarse fácilmente en el consultorio de un médico dijo sarah mullen jefa de operaciones estadounidenses de eiter la mano deseos de eiter está aprobada por la administración de alimentos y medicamentos de eeuu y está cubierta por todos los principales pagadores de seguros eiter dijo que el costo de la mano de zeus variará según la persona sólo en eeuu se estima que hay entre 800 mil y un millón de amputados de extremidades superiores por lo que hay mucho espacio para que eiter crezca el desafío dijo agrawal es ganarse a los pacientes que nunca han querido una mano biónica o que se han sentido desanimados por los dispositivos que probaron en el pasado para más información relacionada al ámbito de la tecnología te invito a suscribirte al canal dejar tu comentario y un gran like y para contenido mucho más especializado te invito también a revisar nuestro servicio premium yo soy adolfo pestana y me despido hasta un próximo vídeo te invito